El Señor El Señor El guiará mis pasos entre las montañas Malos que me persiguen pierden su mirada Señor mi Dios destruirás tus enemigos sobre ti Las galaxias se han construido El guiará mis pasos entre las montañas En ti Dios está mi fuerza y mi salvación Tu palabra es mi guía De tus labios bruta vida Praise it I've been praising Praise it I've been praising Praise it I've been praising I've been praising I've been praising Free and praise it